Aquí está la repetición. Vamos a verlo. Toma la última, Chicán. Parece normal, sin pillar el piano de fuera. Acogiendo velocidad y ahora lo veremos en la frenada y se irá hacia el muro de la derecha. Vamos a verlo. Pues ahora se va y lo... Ahí lo pilla. De lado. Es lo que decía, para soltar un morro hay que darle de lado. De frente no se suelta. Lo vamos a ver desde el otro ángulo. Ahí está. Y por eso ha arrancado no solo el ala, el ala y el morro. Aferió la trasera. La trasera, sí, se le ha ido completamente. Y la pena es que ha llegado a impactar todavía con mucha velocidad. Uf. Ojo, caja. Sí, tiene pinta que ahí hay.